Celebramos el miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Cada día amanece para que tu vida se convierta en una oportunidad para llegar a la perfección, a la madurez humana y al conocimiento pleno de la realidad. En el Evangelio de este miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús va camino de Jerusalén y pasando entre San María y Galilea, vienen al encuentro 10 leprosos. Ellos les piden que tenga compasión a gritos, y Jesús les manda ir a presentarse a los sacerdotes. En el camino todos quedan curados, pero sólo uno vuelve para alabar a Dios y darle gracias a Jesús, y éste era un samaritano. Jesús reconocerá que sólo el samaritano, este extranjero, ha alcanzado el fin último del milagro, entrar en una nueva relación con Dios. Pidamos a Dios que nos conceda a tener entrañas de misericordia ante el sufrimiento del prójimo, y vivir en una actitud de agradecimiento permanente. Amén.